Hola a todos y vamos a empezar un nuevo video de Smash Bros. 2 Bueno, me sé aquí que hay un cambio de desbloqueado Es que a ver, antes me he puesto a grabar y no sabía que estaba pasando Y lo desbloqueado no me da cuenta Así que bueno, ahora os diré como lo desbloqueado Y vamos a empezar El 1, torre o castillo, no sé Vamos allá Voy a matar a este huesito Voy a subir por aquí Bueno Voy a coger este aro A ver, vale Aquí había una moneda estrella Que ya la tengo, porque es que antes sin querer Que pues empecé, como ya he dicho Bueno, para llegar a ese cañón ese, el sitio secreto ese Hay que entrar por aquí Y veis A ver Veis que por aquí hay un sitio donde se puede pasar Pues ahí, te metes y llegas a una meta secreta Bueno, ya os lo he dicho No lo voy a hacer yo ahora, porque ya lo tengo desbloqueado Y bueno, vamos a seguir Aquí había la moneda estrella Ahora lo veréis Está arriba Venga, venga Vale Bueno, vamos a seguir Vale, vale, vale Vamos a sacar la última moneda estrella Sin que nos dé esta planta piraña Venga, venga Vale, vale, perfecto Y creo que ya vamos a... Ya se está pasando el nivel este Y vale, ya está Perfecto Vamos a luchar contra el jefe Y quiero que es Bousy Ah, pues no Son estos, es cierto Había lo que he dicho, eh Vamos a matarle Muy fácil Perfecto Se hemos ganado Y vamos a hacer más niveles Vamos a ir a la princesa Peach Ahí le muestra a ser Y vamos a hacer el... Vamos a dejar que guarde Ya diré cuál hacemos Ya está Y vamos a hacer el mundo 1, 4 Número 4 Vale, vamos allá Oh, este es muy chulo Vamos a jugar a un apache Que en este nivel lo necesitamos Sí o sí A lo mejor ¿Ves? Bueno Vamos a hacer esto Hay que perseguir esto Y creo que aquí arriba Hay una moneda estrella Así que vamos a subir Vale Vamos a ir Vamos a matar A dar a este Umba A este Umba A este... Ay, que se llama A Koopa Y vamos a jugar a la moneda estrella Que la segunda La primera ya la hemos cogido Y bueno Vamos aquí a coger el mapache Y vamos a seguir Vamos a jugar a la moneda estrella Y nos sale una vida Y creo que aquí Sí, lo sabía Vamos a subir Que estará Supongo Aquí la tercera moneda estrella Vale Si esto hay que hacerlo rápido Venga Si no cojo toda Es que No he podido Vale Perfecto Y vamos a seguir Vamos a hacer Cocer monedas Bueno Buen detalle Llegar arriba De la meta Pero perfecto Pasado Y vamos Al siguiente nivel Que es de agua Lo de agua a los odios Pero no tenemos nada igual Es el 5 Bueno, aquí estamos Vamos a abrir Ya que estamos Y antes No recuerdo Espera Vamos a guardar Sí Vale Bueno Esto Esto lo haré Cuando acabe el juego Lo haré un especial Y esto Y esas cosas Para conseguir eso Los otros mundos Que esto llevan A los mundos especiales Bueno, bueno Da igual Vamos a seguir O sea, coge las monedas Y vamos a Allá Vale O sea, coge las monedas Que como ya he dicho En los anteriores vídeos Son muy importantes Para el juego Esto hace un reto Al juego Para seguir jugando O sea, cuando lo acaba Pues ya no dejamos de jugar Tengo que conseguir el reto De conseguir un millón de monedas Es lo bueno Que han incluido En este juego Vamos a joder La floresta Vamos a matarlos Pobre pez Bueno, vamos a cogerlo ¿Es que hay algo? Maldito pez De todos los peces los odio No te persiguen Bueno, voy a coger el mapache Vale, diez monedas Nos ha tocado Así que hemos conseguido Conseguir todas las monedas En este nivel Para que no te verías Supongo que serán estas Vamos allá Y Que hay Hay Buah, cuidado, cuidado La segunda moneda Perfecto Bueno, vamos a seguir Y Y Hemos llegado a la mitad De nivel Para que no se puede ir ¿No? Si 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 Quiero que aquí hay una moneda Si me recuerdo Bueno, aquí no En otros Que se pueden subir Vale Voy a intentar Matarlos a todos A ver Vale Voy a ver que haga aquí Navidad Perfecto Y bueno Vamos a seguir Vale Bueno, voy a cogerlo Ya que estoy Voy a coger la seta Vale Venga Vamos Allá Vale Quiero que por ahí Por ese hueco Hay una moneda Si no recuerdo mal Por aquí Si Perfecto Y ya tenemos las tres Y Vamos allá Uy Nos odio Nos odio Nos odio Esto nos odio Uy Corre, corre Venga Me come No puede ir No Vale Corre que me come Vamos Vamos Y bueno Vamos a ver Joder mapas Para llegar hasta arriba El nivel Y vamos allá Uy Me lo voy a intentar De nuevo Perfecto He llegado arriba El nivel Y Y El nivel Completado Perfecto Y bueno Y creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí Pero antes de dejarlo Voy a abrir esto Voy a guardar también Y bueno chicos A ver En el próximo vídeo Haremos este nivel De aquí abajo El 1A Y nos pasaremos el Castillo O sea que nos pasaremos el mundo Iremos al mundo 2 Y eso Bueno Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Eh Dar a like Eh Compartirlo Comentar el favoritos Y espero que os haya gustado este vídeo Eh Hasta el Próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!